¿Cómo están amigos de Provincial TV? En este momento nos encontramos en la Socavillo de la ciudad de Los Ángeles, es una reunión muy importante con diversos emprendedores de la región de la zona de Los Ángeles, donde ya se están afinando los detalles para este tremendo evento que se viene, que es el Campeonato Nacional de Rodeo hacia FENARO en la Socavillo y donde van a estar diversos clubes de carácter nacional, donde van a ver muchas presentaciones y este evento, este campeonato va a durar seis días y para ellos van a estar diversos emprendedores, diversas pymes también a este lado de acá y va a ver muchas sorpresas, muchos regalos también y bueno, en este momento se encuentra la directiva también en reunión con los emprendedores, dentro de breves minutos vamos a tener una conferencia de prensa con los representantes, con los organizadores también y también con las pymes también vamos a tener una, para que ustedes vayan conociendo que lo importante de este tremendo evento, este es único y esta es la primera vez en su historia que se realiza este Campeonato Nacional de Rodeo. Así es, bueno dentro de unos minutos más vamos a tener esta importante, nuestra de prensa entonces con su representante, con los organizadores, quien es don Guido Almendras y también don Carlos Manríquez y bueno también obviamente que vamos a poder conversar con las pymes, con los emprendedores, esto es Provincial TV, vamos a dar a conocer esta importante actividad que se está desarrollando acá en nuestra capital provincial de Bío Bío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.